Bien, ahora tenemos cuatro ejercicios más para poder aplicar la regla de Jopital, y si nosotros observamos a simple vista, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, para el número 4, el límite donde x tiende a 0 del seno de x sobre x, se le conoce también como una identidad notable, de un límite notable prácticamente. Entonces, nosotros sabemos que esto nos va a dar un 1, y para comprobarlo vamos a aplicar entonces la derivada arriba, es decir, en el numerador, y la derivada del seno de x nos va a dar coseno de x. La derivada de x nos va a dar 1, por lo tanto, voy a aplicar aquí, por lo tanto, cuando el límite de x tienda a 0 del seno de x, es decir, perdón, aquí sería del coseno de x, coseno de x sobre 1, lógicamente esto nos va a dar coseno de x cuando x vale 0, esto nos da 1 y 1 sobre 1 nos da 1, una manera muy fácil de obtener el 1 aquí. Teríamos resuelto este ejemplo. Ahora, para el siguiente ejemplo tenemos el límite de x cuando tiende a 0, de seno de x entre e a la x menos e a la menos x. Si nosotros evaluamos aquí también, nos vamos a dar cuenta que esto es una determinación, ya que el seno de 0 nos da 0, y es, es más, lo voy a ir colocando para que no nos equivoquemos, aquí nos da 0. Ahora, e a la 0 nos da 1, menos e a la menos x, que también nos daría 1, ¿por qué? Porque e a la menos x es como si yo tuviera 1 y aquí abajo pusiéramos e a la x, entonces esto sería 1 entre e a la x, que dijimos que x vale 0, nos daría e a la 0 es 1, entonces 1 entre 1, esto es 1. Aquí colocaríamos 1, por lo tanto esto se volvería 0 sobre 0. Ahora, si nosotros aplicamos la derivada arriba, que sería la derivada del seno, que es coseno de x, y abajo e a la x nos daría lo mismo, e a la x, para el siguiente sería la derivada de menos x, que vendría a ser menos 1, con este menos sería más y nos quedaría e a la x. Ojo, esto es una derivada de lo que acabo de hacer, por lo tanto, aquí menos x, perdón, coseno de x nos daría, cuando x vale 0 nos da 1, voy a colocarlo como un límite, esto que está acá sería el límite, de x cuando tiende a 0, de coseno de x sobre e a la x más e a la menos x, esto nos daría aquí un 1, porque coseno de 0 es 1, y e a la x es 0, acá arriba, entonces sería e a la 0 es 1, más e a la menos, que es esto, que sería 1 también, entonces aquí sería 1 más 1, por lo tanto abajo tenemos 1 medio. Hagamos el siguiente ejercicio con el límite que tenemos aquí, el sexto, y el límite es de x cuando tiende a 0, de la tangente de x sobre 2x, la tangente de 0 es 0, 2 por 0 es 0, por lo tanto aquí también tenemos una indeterminación, pero aplicando, la derivada de la tangente es secante cuadrada de x y la derivada de 2x es 2, por lo tanto cuando yo aplique el límite de x cuando tiende a 0, de la secante cuadrada de x sobre 2, esto nos va a dar la secante cuadrada para saber cuánto vale cuando x es 0, lo más fácil es pasarlo a la forma de coseno, es decir, 1 entre secante cuadrado, voy a colocarlo de esta manera, 1 entre coseno cuadrado de x es lo mismo que secante cuadrada, entonces si esto es igual, cuando x vale 0, entonces el coseno cuadrado de x, o sea, aquí nos va a dar un 1, y aquí un 1 arriba nos va a dar 1, entonces aquí nos queda un 1, y aquí nos queda un 2, por lo tanto el límite es 1 medio, ojo, muy importante aplicar esta parte de aquí, ahora aquí abajo vemos un caso donde tenemos el límite de x cuando tiende a 0, de x menos seno de x, y abajo tenemos x cúbica, este es un caso muy particular porque veamos qué va a ocurrir, si yo evalúo lógicamente la derivada de x, esto nos va a dar un 1, voy a poner aquí 1, menos la derivada de seno de x, nos va a dar coseno de x, y la derivada de x cúbica nos va a dar 3x cuadrada, al hacer esto y reemplazar en el límite, acá el límite de x cuando tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre 3x cuadrada, esto nos va a dar, cuando x vale 0, coseno de x vendría a ser 1, 1 menos 1 es 0, y aquí abajo nos quedaría también 0, entonces si observan, hemos aplicado Jopital, y nos vuelve a dar una indeterminación, y esto es muy común en algunos casos, entonces lo que tenemos que hacer aquí, es volver a derivar esto que tenemos acá, y volver a derivar abajo, si hacemos esto, entonces nos quedaría, vamos a hacerlo con un color diferente, la derivada de 1 menos coseno de x, sería la derivada de 1 es 0, entonces la derivada de menos coseno, vendría a ser seno de x, y abajo nos quedaría la derivada de 3x cuadrada, que vendría a ser 6x, ahora volvemos a aplicar el límite para esto, y sería el límite de x cuando tiende a 0, del seno de x sobre 6x, esto nos va a dar nuevamente 0 sobre 0, entonces volvemos a aplicar la derivada, hasta que encontremos una solución, entonces aquí ponemos límite de x cuando tiende a 0, la derivada del seno de x es coseno de x, la derivada de 6x es 6, entonces ahora sí, cuando x vale 0, se atiende a 0, coseno de x vale 1, acuérdense que coseno de 0 es 1, y el 6 lo recorremos, por lo tanto el límite es 1 sexto.